Amenaida Rubio, Noticias Barina, martes 8 de agosto, regionales, plan nacional de distribución de proteínas, atendió a más de 23.400 familias en Barina. Desde Sabaneta, inician plan vacacional cultura 2023. Canalizado mediante Benap, rehabilitado el alumbrado público en varios sectores del municipio Bolívar. Beneficiadas más de mil familias con reactivación de pozos de agua en la parroquia Sabaneta. En esta semana, gobernación culmina rehabilitación de vía Los Libertadores y 8 de abril. Servimedi Hogar sigue brindando salud al pueblo de Barina. Este 8 de agosto, desde el Museo de los Llanos en Barinas, grandes títulos para pequeñas piezas de Yosmar Molina. En el mes de agosto, gobernación arrece campaña preventiva. Cuatro enfermedades, un mismo vector. Nacionales. Fortalecen producción de café en estados andinos y Lara. Gobierno Nacional. Garantiza atención a privados de libertad. Elecciones en la Universidad de Carabobo serán el 29 de noviembre. Continúa procesos de revisión de los postulados a rectores del CNE. La Cruz Roja Venezolana se da un año para llamar a elecciones. Canciller Iván Gil llegó a Brasil para participar en la cumbre de la Amazonía. Casal anunció que próximamente estará disponible la aplicación de centros de votación. Gobierno intensifica lucha para erradicar uso de teléfonos celulares en las cárceles del país. Internacionales. Internacionales. Al menos tres muertos en norte de China después de que un camión arrollase a una multitud. En Turquía se reportó un incendio en una planta química del oeste del país. Alaska en emergencia. Ruptura de glaciar causa estragos. Al menos doce personas heridas por explosión en Puerto Turco de Derince. Al menos treinta y cuatro países ya confirmaron su participación en la cumbre de los BRIT. Deportes. Venezolanas logran bronce en Panamericano de patinaje. El incansable Miku ficha los treinta y siete años con el CD Arenteiro. Tiburones de la Guaira anuncia tres importados para la temporada dos mil veintitrés dos mil veinticuatro. Daniel Del falla la clasificación directa a París dos mil veinticuatro. Salud y tecnología. ¿En qué consiste el síndrome de CUTE largo? Desvelan centro de investigación de vacunas de futuras pandemias. Hacer ejercicios mejora la vida sexual. Sucesos. Detenido alias El Mono en San Silvestre. Tres venezolanos detenidos por secuestro y extorsión en Perú. Comerciante perdió la vida por resistirse al robo en Aragua. En Sucre, cae presunto integrante del tren de Mariño. Amenaida Rubio, Noticias Bariná. Martes ocho de agosto.